Ya, pero ¿dónde estás? ¿Es el problema? No sé, si necesitas ayuda lo dices y... Vamos a hacer skybase, a ver si uno nos tira. No, no, que yo me muero. Ya, yo... Ya, no, que tengo katana. Ya, pero tú eres el más malo, Reche. ¿Me dais materiales de metal y de piedra? Toma, toma. Vale, piedra, solo piedra. Gracias. Eh, ¿dónde está? No sé, pero yo estoy haciendo skybase. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! Nah, va a ser un tío que va... Que va a ser una... Ya, ya. Reche, tú no le dispares. Reche, te tira. Te tira, Reche, te tira. Se ha caído él. Ah, no, tiene a la delta. Hostias, que me muero, bro. Cuidado que va guay, va guay, bro. Se va haciendo skybase, tranquilo. Se va haciendo skybase. ¿Y si le reto un PvP, bro? Venga, venga, PvP, PvP. ¿Qué es la oro? Espera, espera, no le dispares, no le dispares. Este, déjale. No le dispareis, no le dispareis. Espera, espera. Te va a hacer la de matar, te va a matar. No, es que lo veo. Atento con la escopeta, atento. Sí, sí. Vale, este, va a matar, no hagas nada. Uno pa' uno. Uno pa' uno. A pico. No, bro, que le echo a full box. ¡Vamos! ¡Sitón! Bueno, lo subo. ¡Sitón!